Francia, según he leído, estudia expulsar del país a extranjeros que cometan delitos graves independientemente de la situación en la que estén. O sea, expulsar a personas que están nacionalizadas, o sea, que se les pueda deportar. Isaac, si el problema de esto, desde mi punto de vista, tú dices... Lo digo para que no sea una norma, una medida de extrema derecha que dicen. Puedes tener declaraciones públicas, pero como todo, la política de inmigración y la política de asilo ya no es una política propia solo de los estados, es de la Unión Europea. Entonces Francia puede decir, Misa, o Italia decía, queremos revisar el derecho de primacía del derecho comunitario sobre el derecho interno de Italia. Pues entonces tienes que salirte de la Unión Europea. Si hablo de la intención... Como declaración pública puede ser sostenible, pero que probablemente el estar dentro del club de los 27... Seguramente no se puede hacer, por supuesto. Seguramente no se puede hacer, pero simplemente la intención ya le quita ese ápice de extrema derecha. No es que expulsar a inmigrantes de extrema derecha. O sea, hombre, pues Macron ahí el tiempo... No está claro que ya... Todo muy importante y retirar a la nacionalidad. No olvidéis que el Brexit tiene... Parte del origen del Brexit es un tema de inmigración. Parte del origen del Brexit. Y después otra cosa que a mí me parece mucho más importante, si uno estudia la historia, que no es el caso que es mío, porque no he estudiado la historia, pero algo me han explicado, cuando la ley no protege al ciudadano, el ciudadano llega un momento que explota y se salta la ley. Quiero decir, o los distintos estados de Europa, sea una política estatal, comunitaria o la que se quiera, protege al ciudadano de la inmigración ilegal, que como su nombre indica es ilegal y por tanto es infumable, o protege o llegará un momento que, forzado por el propio ciudadano, los estados harán cosas que no querían haber hecho. Y si no al tiempo, porque evidentemente no es muy fumable coger a un señor porque es un inmigrante ilegal y meterlo en un calabozo directamente. Igual es mucho mejor devolverlo donde vino, o mejor dicho, no dejarle entrar. Pero llega un momento cuando el ciudadano se ve, de la misma manera que el tema de la ocupación, si nadie hace nada, llega un momento que el ciudadano lo que va a hacer es coger la justicia por su mano. Y en plena noche entrar a saco y después que me busquen, yo me esconderé. Bueno, pues eso es lo que pasa. Entonces, cuidado con el tema de inmigración porque estamos o está alguien defendiendo una cosa que los mismos, diríamos, que lo defienden califican de ilegal, con lo cual no se entiende demasiado cómo se puede hacer eso. ¿Qué ha pasado en Suecia? En Suecia, que prácticamente era un califato ya, pues en Suecia ha habido un viraje a la derecha porque la gente está harta. Claro, y se cargaría en el gobierno. En Italia, ¿qué ha pasado? Pues exactamente lo mismo, otro viraje a la derecha. ¿Qué está pasando en Francia, Le Pen, un 41%, una fuerza que antes era residual, está en un 41% de intención de voto? Es que al final, pues claro, luego sale Ursula von der Brüggen, que es una bruja, que hay que decirlo claramente, una charo, nos gobierna una charo, diciendo que es que no, que es que si Italia elige a Meloni, pues habrá que ver qué hacemos, igual que hemos hecho con Hungría y Polonia, para meterlos en vereda, básicamente. Que no le gusta lo que votan los italianos. Pero en el momento en que estamos gobernando por gente que no ha sido votada, pues pasan estas cosas. Espero que se extienda por el resto de Europa. O sea, en el momento que la ley no te protege, acabas en la ley de la selva. Y la ley de la selva se hace emburradas. Antonio. Pero yo, vamos, si me permitís decir así, si todas las posiciones políticas pueden ser aceptables, pero voy a lo mismo, que si estás en un club, yo decido no estar en el club. No pasa nada. Decides no estar en el club, te vas fuera. Pero si estás en un club, tienes que respetar las normas. Lo cual no significa que las normas... Escucha, Isaac, las normas sean inamovibles. Las normas son discutibles. De hecho, probablemente hay que hacer una política de inmigración comunitaria, que a nosotros nos vendría muy bien por la política de Frontex, porque somos la frontera sur de la Unión Europea, y una política de asilo. ¿Quién en una circunstancia concreta es acogido por los 27 países de la Unión? ¿Quién no puede ser acogido? ¿En qué condiciones se expulsa fuera de la Unión? Bueno, pues a lo mejor es un debate que hay que abrir, a la luz de que hay un debate en Italia, hay un debate en Francia, hay un debate en Suecia, bueno, pues a lo mejor es un debate. Pero los movimientos unilaterales donde un Estado dice no, 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 yo aquí decido lo que me sale de las narices, pero en esto en concreto. Ya, pero es que usted, en el año 1950, unos señores que sí que fueron elegidos por los ciudadanos, ese gobierno, firmó un tratado de adhesión a la Unión Europea. Y formar parte de este club tiene estas condiciones. Usted puede salirse, como es el caso de la Unión Europea, o puede debatir, modificarlo. Bueno, perfecto. Parece más democrático debatir, modificarlo, que romper directamente con un proyecto que en conjunto tiene muchas cosas. En el momento en que se decide debatir algo, aparecen las sanciones. Es que a Hungría y a Polonia han estado a punto de retirar los fondos europeos por no poder cumplir ciertas directrices. A Hungría y a Polonia, primero, no ha pasado nada finalmente. Claro, porque ha tenido que pasar por el aro. El Tratado Fundacional de la Unión Europea y en un momento dado habla de los ciudadanos de sus naciones. ¿Cuál de todos? No, de los nacionales de sus ciudadanos. Son todos los que tenemos libre acceso al mercado laboral en cualquiera de los países de la Unión Europea. Pero, en cuanto a la inmigración, yo te pongo un ejemplo que me ha pasado a mí. Yo tengo una señora que lleva trabajando en mi casa más de 15 años. Me fui a vivir a Irlanda, que a día de hoy es país de la Unión Europea, y la señora, puesto que Irlanda está fuera del espacio Schengen, que otra cosa, que está en la Unión Europea, no podía venir a trabajar a Irlanda. Y no pudo venir a trabajar a Irlanda. Nosotros podemos hacer muchísimo, podemos discutir muchísimo entre la Unión Europea, y podemos tener políticas inmigratorias distintas, y las tenemos, las tiene Francia distintas las españolas, las tenía el Reino Unido muy distintas a las nuestras, por lo tanto, ahí hay muchísimo margen de maniobra. Otra cosa es que a todas las sugerencias, que son pérdidas de sumanía, que nos va dando Europa, que son sugerencias no de obligado cumplimiento, las vayamos aceptando por artículo 33. Primero, en la Unión Europea hay sugerencias y hay normativas. Hay reglamentos, directivas, decisiones que son de obligado cumplimiento, recomendaciones y dictámenes que son solo recomendaciones. Pero cuando tú te sumas al club, tú decides ser socio de un club, vamos a hablar de un club concreto de Madrid si quieres, decides, oye, cumplir unas normas de decor, unas normas de... Cumples unas normas. Y decides, oye, yo no quiero ser miembro de este club, me voy a otro club que tenga unas nombres diferentes. Pero si alguien decidió, porque lo votaron los ciudadanos y hubo un referéndum en los países para ser miembros de esa Unión Europea, tienes que respetar las normas de juego. Normas que han ido evolucionando a lo largo... ¿Qué dicen esas normas sobre la inmigración ilegal? Es que el problema es que no dicen nada. El tema es, hay que debatirlo, porque se ha abierto un debate. Pero sí que hay un principio fundacional de la Unión Europea que es el principio de solidaridad, en virtud del cual muchos estados entienden que acoger inmigrantes que huyen de sus países por una cuestión de asilo es lo más lícito y lo más democrático o lo más moderno, como tú lo quieras. Se puede debatir, se puede debatir. Pero tú mismo has respondido. No dice nada, por lo tanto, haré lo que crea que sea lo mejor para el bien común de los españoles. Tú has firmado que la inmigración irregular, si es por una cuestión de asilo, puedes acogerlo dentro de todo el Estado miembro. Decía Isaac, eso no es democrático porque no es lo que han votado los ciudadanos. No, no han votado de una cosa concreta. Luego volvemos, os prometo que luego volvemos con este debate que lo veo muy candente. Yo simplemente quiero apuntar una cosa que es que la inmigración ilegal siempre hay que expulsarla. Aquí se está hablando de expulsar a inmigrantes incluso nacionalizados que hayan cometido un delito grave. El inmigrante ilegal es que directamente hay que expulsarlo porque es ilegal. No tiene que entrar. No tiene que entrar para empezar. Pero ya que está aquí... Yo es que lo único que pregunto es que sobre eso me está pasando como con otras cosas. La gente que sabe da por supuesto que los que somos ignorantes sabemos todo y somos ignorantes. Yo no sé exactamente qué es lo que en ese club que dice Antonio donde hemos entrado, qué puñeta hay dicho sobre la inmigración ilegal. No lo sé. Por ejemplo, sí sé que distinguen al menos mucha gente entre asilo y entre inmigración. Eso sí lo sé. Por eso decía yo que una política de inmigración europea tiene que llevar aparejado a una política de asilo. Vale, pero entonces no estamos hablando de asilo. Yo pregunto si tú sabes de eso porque yo no sé qué está escrito, firmado y votado en la Unión Europea sobre la inmigración ilegal. Si hay algo. No, te digo, un concepto de solidaridad y la solidaridad implica acoger personas de terceros países. O darles un caramelo en su casa también. Pero bueno, también se ha hablado un plan Marshall. De hecho está la política Frontex para hacer inversiones. Ahora, si hay un Estado que declara que personas por su origen tienen que ser expulsados de ese Estado porque han cometido un delito y que tienen menos derechos constitucionales que los nacionales de ese país, se contravienen los principios de la Unión Europea. Y entonces puede ser sancionado por la Unión Europea. Cosa distinta es debatamos sobre este tema para ver que decidimos cuál es la política de la Unión Europea. Chicos, sin entenderlo. Porque yo no estoy hablando de gente que cometa un delito. Yo estoy hablando de... El debate venía de gente que cometió un delito. Sí, pero yo estoy haciendo la pregunta yo, franca es por ti, José María. Yo te pregunto a ti la inmigración ilegal. O sea, ¿hay alguna norma escrita en la Unión Europea que diga que la inmigración ilegal me la tengo que tragar? No, no, no. Y de hecho, ha habido distintas políticas por varios gobiernos que no se han reforzado la frontera, que no han reforzado la frontera. Ha habido una política Frontex de fronteras de la Unión Europea donde también se ha puesto dinero por parte de ellos. De hecho, hay una denuncia, me parece, por parte de la agencia Frontex donde dice que España últimamente no ha pedido recursos extraordinarios. Bueno, pues, hay una dejación de funciones porque un gobierno ha decidido no impedir algo que es ilegal, como muy decía Isaac, que es la inmigración irregular hacia un tercer estado. Perfecto. Lo que digo es que este tema que iba por otro derrotero hay que debatirlo en el seno de la Unión Europea. Para finalizar, Víctor. Bueno, yo creo... Finalizar. Dinamarca retira la nacionalidad a yihadistas y a sus hijos. Y eso no es inmigración ilegal. Eso es inmigración legal. Sí, sí. Es que nada de lo que estamos poniendo sobre la mesa que estamos mediando ya está ocurriendo dentro del seno de la Unión Europea. Sí, pero fíjate a qué punto debajo. Ya no es inmigración irregular. Estamos hablando de asesinos. Es que... ¿Pero son ciudadanos? No, no se me tiene. Es que estamos igualando, tampoco igualemos. Una cosa es un pobre señor arruinado y malogrado en Nigeria que decide saltar la valla por una cuestión de que le persiguen en su país por haber sido líder de la oposición. Y otra cosa es un yihadista. Es que no podemos equiparar. ¿Estás mezclando también? No, 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 yo no. No, 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 no. ¿Estás mezclando inmigración con asilo? Yihadistas con inmigración irregular. ¿Estás mezclando inmigración con asilo? No lo hagas tampoco. Probablemente Dinamarca tenga mucha razón y un terrorista que intente matar al primer ministro de Dinamarca pues supongo que tampoco estará muy bienvenido en su país. Es que es claro.